Me gusta la caña, la mujer del pernicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Me gusta el pata, la mujer del pelotero Me gusta la caña, la mujer del pernicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Tiene el bombero, la mujer del cocinero La típica baño para la mujer del cochero Quiere tocar los timales, la mujer del bombero Mi jefa tiene micro, todo lo que soy rápido La mujer del tabanero, quiere zapasón La mujer del tabanquero, quiere tabasón Deja este rollo, de que siga y tina se pasosa De la mujer del pelarín, que se va con un guapo Me va a salir para la mujer del masajista La mujer de los tamborgos, se hace la misca La mujer del pesista, quiere sanar el tron Me dice, se espalda, malena, el tron Alabao, mira lo que se ha formado La mujer del pescador, quiere pesao La mujer del borracho, quiere patrullero Y la mujer del bombero me gusta la caña, la mujer del pernicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Me gusta el pat, a la mujer del pelonero Me gusta la caña, la mujer del pernicero Mi de miscora, la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Me gusta el pat, a la mujer del pernicero Me gusta la caña, la mujer del pernicero